¡Hola! Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Déjame preguntarte algo. Te sientes satisfecho, pero profundamente. ¿Estás realmente satisfecho? Quiero decirte que solo hay una forma de estar totalmente satisfecho, y es restaurando la gloria original que cubrió a Adán y Eva en nosotros. Mi invitado, John Kilpatrick, sabe cómo ser cubierto con esa gloria. ¿Hay alguien interesado en tener su propia experiencia con la gloria de Dios? Muy bien, lidiaremos con algunos básicos ahora. Pero si no tienes cuidado de los fundamentos, no busques las otras cosas. Tienes una casa construida sobre una base defectuosa. ¿Qué es una bendición y qué es una maldición? Bien. La forma en que lo descubrí. Tenía 44 años. Pastoreaba en Brunsville antes de que el avivamiento surgiera. Construí un foso de orquesta y no se estaba usando porque las personas nos involucraron. Lo construimos. Pagué 40 mil dólares por la tecnología. Se anunció, si tocas un instrumento de viento, ven a tocar para los domingos de consagración. Nadie fue. Me avergoncé después de poner tanto dinero en ello y las personas no llegaron. Comenzamos a decirle cosas como estúpido agujero o agujero caro de 40 mil dólares y cosas así. Entonces, un día después de que la consagración terminó y yo tenía una persona tocando la trompeta, tuve que pagarle para que la tocara. Después de que eso terminó, estaba en la iglesia orando un domingo en la noche. Yo estaba ahí y decía que oraba, pero estaba quejándome y dije, Señor... No hay nadie en el foso de orquesta. Solo estaba demandando. Y el Señor me habló fuerte. Él me reprendió. No me humilló, pero me reprendió. Él dijo, ¡deja de maldecirlo! Y esa fue la primera vez que entró en mi mente que yo, como un pastor pentecostés, maldecía cosas. Porque siempre pensé que maldecir era brujería. Como los estigmas, ¿sabes? Magia blanca, magia negra. Y le dije, Señor, deja que pase el servicio de mañana y me levantaré temprano el lunes y quiero que me enseñes a qué te refieres con maldecir. Porque yo no maldigo, ¿cierto? Y no entendía lo que era porque no estaba en brujería. Así que cuando estudié, el Señor dijo esto. Él dijo, debes entender que una bendición es expresar con tu boca todo lo que tú quieras ver que le pase a una persona, lugar o cosa. Una maldición es expresar con tu boca algo sobre una persona o lugar o cosa que no quieras ver que pase. Así que, bendecir. Y al comenzar a orar, dije, bueno, Señor, muéstrame. Estaba orando y el Señor dijo, si maldices algo, debes hacer tres cosas. Siguió, debes arrepentirte, retráctate y detente. No lo hagas más. La segunda cosa es que debes renunciar. ¿Qué significa renunciar? Significa pedir al Señor que te deje retirar lo que hayas maldecido. Retira eso y bendícelo. Y luego la tercera cosa es revocar, que significa romper la espina de algo. Ponerla donde no se mueva contra ti de nuevo. Llamé a casa de mis hijos y les dije, chicos, dije yo, el Señor me mostró algo sobre la fosa de orquesta, y todo cambió después de arrepentirme. Renuncié y revoqué. Se llenó de músicos. Pasó casi de la noche a la mañana. Bueno, tú sabes, si alguien quisiera hacer esas tres cosas y luego la gloria de Dios viene, ¿sabes cuán rápido esas cosas se revertirían? Absolutamente, completamente. Así que cuando llamé a casa de mis hijos, dije, chicos, yo quisiera que... Perdonen a papá, dije cosas sobre ustedes y lo hice por ignorancia como lo hice con el foso de orquesta. Quiero que me perdonen, papá, ha sido un buen padre. Dije, bueno, yo les pido que me perdonen y quiero renunciar a algunas cosas que dije sobre ustedes. Y lo hice con miedo. Así que le pedí a Dios que me deje quitarles eso que les expresé. Ahora declaro una bendición sobre ustedes. Y luego le pedí al Señor que revocara esta cosa y rompiera la espina para que no pudiera afectarles más desde ese día en adelante. Así que me paré ahí en mi casa y yo como padre impuse mi mano en sus rostros y fue la primera vez en mi vida que bendije algo. Bendije a mis hijos. Ahora, cuando tú dices a alguien, Dios te bendiga, es bueno verte, esa no es una bendición, es un saludo. Realmente no estás bendiciendo cuando dices Dios te bendiga, es un saludo. Pero cuando impones tu mano sobre alguien y dices, te bendigo, hijo, en el poderoso nombre de Jesús, declaro que todo lo que se dijo contra ti por miedo, ira o ignorancia, le ordeno que se rompa de tu vida. Declaro que el Señor toma los puntos bajos y los eleva, tome los puntos altos y los allana, se hace recto el camino del Señor en tu vida. Declaro que todo lo que causa que te sientas menos que el buen joven que eres, todo lo que te haga sentir menos que el joven llamado a hacer la obra de Dios que eres, yo declaro que esas cosas se resbalen de ti como una túnica sucia y caigan al sol. Sabes que se me ha ocurrido, John, no quise interrumpirte, pero es importante. Hay muchos que están en la audiencia, en el estudio o viéndonos ahora, cuyos padres nunca los bendijeron. Sí. Y yo creo que tú puedes tomar el lugar de sus padres ahora y tú puedes bendecirlos. ¿Les gustaría audiencia en el estudio ser bendecidos? Tú eres un padre espiritual, tú bendícelos como un padre espiritual. Aquellos que nos ven y quienes están en este lugar, muchas cosas les han dicho y muchas cosas han causado que estén lisiados. Mucho ha causado que te detengas en la vida. Y ahora, revoco en el nombre de Jesús, como una persona ungida por Dios, como parte del ministerio quíntuple, declaro que se revoquen todas esas cosas que causan que te detengas en la vida y estés lisiado. Declaro sobre ti y te bendigo ahora que el Espíritu del Señor venga sobre ti y que la gloria del Señor descienda sobre ti. Declaro que la sanidad fluye velozmente en tu cuerpo. Cuando el Señor dijo a Abraham porque Sara no podía tener hijos, Él no le dijo, «Dile a Sara que la sanaré». Él dijo, «Dile a Sara que la bendeciré». Yo declaro ahora que aquellos que sufren en su cuerpo padecimientos físicos debido a las maldiciones que se hablaron sobre ti, las rompo de ustedes en el poderoso nombre de Jesús. Y declaro sobre ti para que las bendiciones del Señor hagan que tu cuerpo recupere rápidamente el tiempo perdido, para que la sangre fluya donde la sangre no ha fluido, para que la vida venga donde la muerte ha tratado de apoderarse. Declaro que donde los problemas y preocupaciones estuvieron. Que la paz del Espíritu Santo venga, te bendigo, física, espiritual, y en tu alma, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.